Es lo mejor, no sé, un artista lo podría hacer, porque es como que se identifica a la hora de cantar. La verdad es que sí, porque cuando canto es una expresión mía, no puedo decir algo, me sale cantando. Así que, por lo de las siete terminaciones, termino grabando algo que no pude decir. Ah, perfecto. Y comentame, algún evento que tengas ya, ¿no? Preparado, me estabas comentando. Es que viene el motivante, un evento, un festival, no te vas a estar ahí presente. Sí, va a ser el 12 de diciembre, en el Salón de la Organización de la Paz, que será el motivante.